En MGM Store celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Cómo están? Soy Matías Codan de Suprapixel y probablemente la última semana hayan recibido muchos mails de empresas informando que actualizaron sus políticas de privacidad. Hoy les explico por qué. El 25 de mayo de 2018 comenzó el cumplimiento obligatorio del Reglamento General de Protección de Datos o GDPR por sus siglas en inglés y este reglamento regula todo el manejo de información personal de los ciudadanos de la Unión Europea. Sí, esta es una normativa de la Unión Europea pero nos afecta a todos porque dice que cualquier empresa sin importar su país de origen si opera en la Unión Europea va a tener que adaptarse a la nueva normativa. Entonces, por ejemplo, Amazon, que es una empresa de Estados Unidos que también opera en países de la Unión Europea, se tiene que adaptar a esta nueva normativa. Es por esto que prácticamente todas las empresas o proveedores de servicios digitales están actualizando sus políticas de privacidad para no infringir esta nueva normativa a partir del 25 de mayo. El tema es, ¿por qué nosotros que estamos en Argentina y gente que está en otros países fuera de la Unión Europea estamos recibiendo todos estos mails? Esto es porque muchas empresas están aplicando esta normativa de la Unión Europea a sus políticas de privacidad. Muchas veces las empresas que operan a nivel mundial deciden unificar todas las políticas de privacidad o los términos y condiciones y de esta forma tienen los mismos para todo el mundo y todo el mundo los acepta por igual. Ahora vamos a hablar un poco de las cosas que nos afectan o nos benefician directamente a nosotros con la aplicación de esta nueva normativa de la Unión Europea. No vamos a entrar en muchísimo detalle porque la ley tiene como 200 páginas. Directamente hizo una selección de las cosas que realmente nos importan a nosotros como usuarios. De todas formas abajo en la descripción les dejo el link a la ley por si quieren ir a leerla completa, tienen el acceso. A partir de ahora nosotros como usuarios vamos a tener el derecho de pedir una copia gratuita y completa de toda la información que tengamos en algún determinado servicio. Esto es algo que Facebook por ejemplo ya está haciéndose bastante, podemos entrar a la configuración de nuestro perfil y descargamos un zip con toda la información privada y personal nuestra que Facebook tiene. Pero no solo vamos a poder pedir esta copia de información si somos curiosos o queremos saber qué sabe una empresa sobre nosotros, sino que también vamos a poder pedir que se borren absolutamente todos los datos que una empresa tiene guardados acerca de nosotros. Por otro lado todos los servicios digitales van a estar obligados a informarnos en un plazo de 72 horas si hubo alguna violación de datos personales que ellos tengan almacenados nuestros o digamos si no hackearon nuestro usuario. Otra serie de cosas importantísimas que se aclaran en esta nueva normativa están asociadas al consentimiento del usuario para el uso de sus datos personales. Las empresas van a tener que pedir consentimiento activo de los usuarios para manejar sus datos personales y también por ejemplo para suscribirnos a un newsletter de información que nos mandan por mail. La cosa importante es que estos pedidos de consentimiento ahora se van a tener que mantener separados de todos los otros pedidos de cosas que tenemos que aceptar como por ejemplo los términos y condiciones. Muchísimas veces pasa que los términos y condiciones de un servicio son larguísimos, generalmente nunca los leemos y en el medio de esos términos y condiciones ponen algunas cosas como por ejemplo si aceptas los términos y condiciones vamos a estar disponibles o habilitados para enviarte todos los mails que queramos. Eso va a tener que estar separado, el consentimiento del usuario va por un lado, los términos y condiciones y todas las otras cosas por el otro. Por otro lado las compañías ya no van a poder ocultar estos pedidos de consentimiento con palabras legales raras y largas que los usuarios no entienden bien. Va a tener que estar todo conciso, corto y claro en un lenguaje entendible para cualquier usuario, así lo podemos leer, entenderlo y efectivamente dar el consentimiento a esa empresa. También el consentimiento ahora va a tener que ser brindado con una acción activa y positiva por parte del usuario, es decir las empresas no van a poder dar por sentado que un usuario está aceptando determinadas cosas de consentimiento, tampoco van a poder de ninguna forma premarcar algunos campos o checkbox que a veces ponen como suscribirme al newsletter que a veces ya está marcado de por sí, eso ya no se va a poder hacer y nosotros vamos a tener que realizar una acción positiva para brindarles consentimiento a los servicios y empresas. Por último de la misma manera rápida, fácil y sencilla por lo cual le brindamos consentimiento a una empresa vamos a tener que poder sacarle el consentimiento. El proceso de decir ya no quiero estar suscrito a este newsletter de mails o ya no quiero que hagas cosas con mi información privada va a tener que ser un proceso súper sencillo, bien explicado por la empresa en el cual no nos van a poder pedir información adicional innecesaria, es decir si es de suscribirnos a una lista de mails solamente nos tienen que pedir nuestro mail, no nos pueden pedir un usuario, una contraseña ni ninguna otra cosa extraña. Muchos de los mails que estamos recibiendo son simplemente empresas informando que se adaptaron a la normativa de la Unión Europea, pero muchos otros son empresas que no nos pidieron consentimiento para enviarnos mails o hacer cosas con nuestra información y necesitan que ahora les brindemos ese consentimiento porque si no, no van a poder enviarnos más mails o capaz directamente tengan que borrarnos la cuenta en ese servicio después de un determinado tiempo. Esto quiere decir que algunos de los mails no nos importan y simplemente los podemos borrar de la casilla, pero otros tenemos que estar atentos porque capaz son empresas informándonos que no nos van a poder mandar más mails con cosas importantes. Como ya les dije, abajo en la descripción les dejo un link a la ley completa, la pueden ir a leer si quieren, cualquier duda o pregunta que tengan por supuesto nos pueden preguntar en los comentarios o por nuestras redes sociales. Básicamente esta es la parte que nos importa y nos afecta a nosotros esta nueva normativa explicada de una manera sencilla y concisa. Soy Matías Coban y nos vemos en próximos videos. ¿Qué pasa? ¿No terminaste? A ver que te pase nada malo, ¿no? Si me gusta, pichón.